Homenaje al Día Internacional de la Mujer en 30 de agosto. Se desarrolló el domingo en el Centro Social y Cultural Jorge Barracha. Participaron fotógrafos profesionales y aficionados, quienes aportaron sus diferentes miradas y temáticas. Fotoperiodismo, foto social, paisaje, foto arte, retratos, foto en blanco y negro, fotocolor, revelado artesanal, fotografía analógica y fotodigital. Desde 30 de agosto expusieron Anabella Radiciotti, María Verónica Siderac, Manuel Beneites, Rosario Turralde y Romina Sena. Estas dos últimas forman parte del taller de fotografía Si quieres ver, verás, a cargo de Mariana Moreda, de Trenquelauken. Grupo que presentó más de 30 fotografías y que se completa con los siguientes fotógrafos. Ana Teresa Rosa, Andrés Gutiérrez, Carlos Mendía, Cecilia Alonso, Eduardo Nero, Elena Santa Marina, Eugenia García, Fernanda Jonas, Hernán Brown, Irma Lombroni, Isabela Oderis, Luisina Pieroni, María Pereira Iraola, Miriana Ricao, Mónica Laborde, Nana Oliva, Nene Pluche, Santiago Aleasi, Teresa Alonso, Teresa Heleno y Victoria Pérez. Asimismo participó de la exposición el reconocido Hugo Tiseira, con imágenes que retratan importantes acontecimientos de repercusión periodística local. Por otro lado, musicalizó la tarde el DJ Trenquelauquense Richard Reyes, quien dedicó un set exclusivo al público femenino, regaló discos de sus propias compilaciones. Se sumaron también el Centro de Artesanos Independientes y Lipolk.